Bueno, pues me da mucho gusto, hoy voy a tener una conversación con un niño extraordinario, ¿sí? Me refiero a Carlos Antonio Santa María Díaz. ¿Por qué? Porque hoy es su segundo día de clases en la Facultad de Física Biomédica en la UNAM. Carlos Antonio, ¿cómo estás? Me tiene sorprendido. Buenas tardes. Hola, aquí estoy. ¿Cómo te va la vida en la universidad? Dime. Pues por ahora perfecto. ¿Sí? Porque, bueno, pues sí, se ve que voy a aprender mucho en esta carrera y muy contento. Oye, ¿qué te dicen tus compañeros ya que se rasuran y todo? Pues realmente, bueno, fue el primer día, entonces no ha habido mucho contacto con mis compañeros. ¿Y los maestros qué? ¿Cuando pasan listas? ¿Los maestros? Sí, dime. Los maestros por ahora seamos todos tranquilos, por ahora. Así son el primer día, no te preocupes. ¿Eh? Así son el primer día. Sí, esperemos que sigan así. Sí. Oye, ¿cómo pasan lista? A ver, ¿qué dices? Santa María, Santa María Díaz Carlos Antonio. No, ni pasan lista. Ah, ¿ya no pasan lista? No. Bueno. Oye, dime, ¿cómo llegaste a esto? Digo, porque sé que tú te gusta la química, eres autodidacta en esto, y pues eres un fenómeno, ¿sí? Digo, un fenómeno, el mejor de los sentidos. Bueno, es una larga historia. A ver, pues cuéntamela. Bueno, todo empezó cuando fui a clases al supuesto centro de atención a Salento, en Serrat, y ahí fue en donde estuve enamorándome de la química, y pues de ahí todo prosiguió hasta... hasta que me dio la oportunidad... Se nos fue la señal. Carlos Antonio, se nos fue la señal, fíjate. Bueno, pues recupero la llamada con Carlos Antonio Santa María Díaz, este joven estudiante de 12 años, que estudió licenciatura de física biomédica en la UNAM. Además, lo que fuiste a escoger, Carlos Antonio, física biomédica. ¡Qué barbaridad! Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. No, nada más deja de terminar de contar lo que está diciendo. Cuéntame. Venga, cuéntame. Gracias. 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 Luego, pues, saqué todos mis certificados de la educación media superior y ya pude entrar a la UNAM, al punto en el que estoy ahora. Oye, y ya sé que tenemos algo en común, le vas a los Pumas, ¿verdad? Sí, no voy a universitario, ¿no? Ah, sí. Oye, ¿y qué te dicen tus amigos, los amigos de tu edad? ¿Cómo les explicas o cómo les cuentas? Que han de ir en sexto de primaria, ¿no? Sí. No, irían entrando a secundaria. Bueno, ok, a primero secundaria. Tú estás ya en la Facultad de Química de la UNAM. No, estoy en la Facultad de Ciencias. De Ciencias, perdón. Discúlpame. Este, ¿y qué te dicen tus amigos? Pues, la verdad, sigue normal, ¿no? La verdad no ha perturbado mucho la relación que tengo con ellos. Sí, porque, pues, finalmente, con todo respeto y cariño, pues, eres un niño, Carlos Antonio. Tienes 12 años. Pues, sí. ¿Eh? Oye, y ya viste, ¿cuántos compañeros tienes en tu salón? Pues, entre 30 y 50, más o menos. ¿En 30 y 50? ¿De dónde te tocó? ¿Adelante, en medio o atrás? Pues, adelante. Adelante, en la segunda fila. Ah, pues, está bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y de qué...? Cuando hago una de mis cosas de niño, mis maestros también, o no están los dos, entonces, en la segunda fila. Oye, ¿y de qué hora, qué hora tienes clase? ¿A qué hora tienes clase, Carlos Antonio? ¿Cuáles son tus horarios de clase? Mejor vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque luego van a saber los reporteros y no voy a poder tomar pelo tranquilamente. Ah, bueno, ok, ok, entonces ya no digo nada, ya no digo nada, ¿sí? Oye, el saber tanto y el ir tan adelantado, te dejó, pues, no sé, te gustan los fumas, pero, ¿de jugar qué juegas? ¿A qué juegas? Obviamente ya, ya los niños ya no juegan en la calle, ¿no? Sí. ¿Qué juegas, fútbol? Pues, normal, ¿no? Como cualquier niño. Sí. A los videojuegos y los juegos de correr y eso, ¿no? Como cualquier niño, pues. ¿Y te da tiempo de hacer algún deporte? Sí. ¿Qué haces? Pues, hago natación, hago ciclismo y hago atletismo. Qué bárbaro, ¿no? Pues, me estás dejando abrumado, ¿sí? Natación, ciclismo, sí, atletismo, ya vas a... ¿Triatlón, pues? ¿Triatlón, pues? ¿Triatlón? Oye, pero si tienes 12 años, ¿cómo le entras al triatlón a los 12 años? Bueno, ya no me contestes, porque estás en el primer año de la Facultad de Ciencias de la UNAM, o sea, que estando ahí ya puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Sí, sí. En fin, ¿y qué te dicen tus papás? Pues, a ver, dicen que me han apoyado y han buscado que... han buscado y han conseguido las mejores oportunidades para que yo siga adelante. ¿Tienes hermanos, Carlos Antonio? No, soy hijo único. No, pues, entonces, te va a ir muy bien en la vida, Carlos Antonio, vas a aprender mucho, muy rápido, veo que tienes más pila que cualquiera. ¿Eh? Y yo te mando un saludo y te agradezco mucho que me hayas contestado el teléfono, Carlos Antonio. Gracias, igualmente. Oye, Carlos Antonio, ¿tienes novia? No. ¿No? ¿O sí, pero no me quieres? Tampoco me quieres decir para que no vayan los reporteros. ¿Eh? No, no se pasa. Bueno, pues, haz un momento. A ver, no, que no, que no, que no. Bueno, al rato vas a ver, bueno, vas a ver, ya crecerás. En fin, te mando un abrazo y saluda a tus papás, por favor, Carlos Antonio, y te felicito mucho. Gracias. Que estés muy bien, Carlos Antonio, Santa María Díaz, este niño de 12 años que está estudiando la licenciatura en física biomédica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias. Gracias.